¿Qué es la luz para nuestros pasos? ¿Qué es la luz para nuestros pasos? ¿Qué es la luz para nuestros pasos? Por eso, ahora les aconsejo que no se metan con estos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios. Le hicieron caso, llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. Bueno queridos hermanos, ¿cómo el Señor actúa dentro de nuestro contexto histórico? Bueno, aquí le tenemos entonces a Gamaliel, este doctor de la ley, que al mismo tiempo es muy estimado en el pueblo, muy querido por la gente. Entonces llama y llama a la cordura. Ellos no están predicando cosas subversivas, cosas negativas. Lo que los apóstoles están predicando es lo que ellos han aprendido del Señor. Y el Señor justamente siempre se ha presentado como ese Mesías manso, Mesías que viene cabalgando un asno. El Mesías que trae la paz, no trae la guerra, sino que la paz, la serenidad, el amor. Entonces queridos hermanos, esta es la característica esencial que se tiene que notar y que se tiene que ver. El a pesar que es un doctor y conocedor de la palabra de Dios, se entiende que esta es la forma como Dios se va manifestando. Y después de un segundo momento, llama a la cordura. Y entonces le dice, atención, porque si es cosa de los hombres, esto va a terminar. Y así es queridos hermanos. Las cosas de los hombres, por un tiempo nos entusiasmamos. ¿Por qué? Porque justamente son promesas falsas. Promesas de los hombres. En cuanto van pasando los hombres, es decir, pasamos nosotros, porque en Yamanongo ya hay. Entonces muchas sectas, muchos de estos movimientos van terminando porque siempre buscaron simplemente su provecho. Entonces son cosas de hombres simplemente. Pero la iglesia, o sea la comunidad, la palabra de Dios que es eterna. La palabra que Dios nos transmite a través de la Biblia es justamente algo que permanece. La iglesia tiene más de dos mil años queridos hermanos. Muchos han pasado, pero muchas herejías, muchas sectas han pasado, pero han quedado en el olvido. Hoy queridos hermanos continúa la comunidad, pero en la medida en que entiende verdaderamente el mensaje de salvación. Y es eso lo que nosotros hoy tenemos que pedir. Entonces, Ser hombres resucitados. Ser hombres de Dios. Y escuchar también así como han escuchado a Gamaliel. Si es cosa de los hombres, fracasarán. Si es cosa de Dios, estamos luchando contra Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.